Bueno, ¿pasamos al bloqueo directo? Vale, bien. Aquí el tema ha evolucionado mucho y os cuento. Antiguamente casi no se jugaba con bloqueo directo, se jugaba muy poco con bloqueo directo. Y hoy en día, no sé qué porcentaje, pero un porcentaje muy alto de los ataques empiezan o terminan con un bloqueo directo de un jugador interior a un jugador exterior. Entonces, como se practica mucho más, las defensas han evolucionado mucho en función de que cada vez era más peligroso el ataque. Recuerdo que en los Juegos Olímpicos de Seúl no se usaba mucho el bloqueo directo y, por ejemplo, España sufrió muchísimo con Canadá y con Nueva Zelanda o Australia, no estoy muy seguro. Porque ellos tenían muy buenos tiradores y hacían un bloqueo directo de un pivot a uno de los buenos tiradores. Y simplemente era salir del bloqueo directo y tiro de distancia. Ya ni me acuerdo si era triple o no. Bueno, pero muchísimas veces. O sea, tiraron, pues a lo mejor, 20 tiros de larga distancia, vamos a decir, triples y 15 metidos. Y España, vamos, perdió por eso. Porque nuestros pivots no salían a defender en la ayuda. En la ayuda del bloqueo directo. Entonces, está pendiente de dónde le bloquean. Está mirando por dónde viene el bloqueo. Nosotros no queremos. Mejor si él nos dice, bloqueo, porque estaremos preparados para eludirlo o para hacer un contacto o para hacer dos contra uno. Pero yo no estoy pendiente de por dónde viene. Y mi primera misión al defender aquí es presionar, no dejarle un tiro fácil y no permitirle una penetración directa. Si yo estoy pendiente del bloqueo y él me penetra, y él me penetra por aquí, entonces no me sirve para nada. Yo primero defiendo hombre a hombre. Y luego cuando me bloquean, bloqueame, cuando me bloquean, ahora se escapa. No, yo cierro aquí, tú te vas para allá, ahora yo vengo y vengo a hacer el dos contra uno. Después, no antes. Porque como vamos a hacer el dos contra uno, no quiero intentar pasar antes porque entonces él se me puede escapar por aquel lado. Y mi primera misión al defenderle es no permitirle un tiro fácil y no permitirle una penetración directa.